PEGI 18 Cuando yo sacrifico mi vida por defender lo que es nuestro Cuando yo digo no a una ley que nosotros no votamos Cuando yo dejo de alimentar a un imperio al otro lado del mundo Cuando yo soy prisionero pero no acepto sus normas Cuando yo pido a Dios que mire hacia otro lado Cuando yo me niego a aprender la historia de un país que nunca veré Cuando yo decido que serán ellos no nosotros que serían los otros que serían